Música Yo cuando empecé no era consciente de las habilidades que había que tener, creía que dibujaba bien, pero cuando te metes la piel realmente es un mundo totalmente diferente. Música Hice el retrato de Sergio Ramos en la final de la Champions y luego a raíz de ahí pues mucha gente ya como que se iba interesando y eso más en los trabajos. Música Yo a la hora de crear diseño es cuando más disfruto porque siempre intentas hacer algo más personal que sea tuyo, siempre buscas mejorar y siempre sabes que se puede mejorar. Entonces si siempre tienes esa motivación de que puedes mejorarlo pues yo creo que te da la vida a siempre querer estar todos los días ahí constante. Lo más difícil normalmente es a la hora de encajar un diseño, un dibujo, el brazo o la pierna, no sé, cualquier parte del cuerpo no es plana como un folio. Música Fueron estudios de tatuadores que son colaboraciones y ahora me estoy moviendo más por fuera, por Italia también, en las convenciones de Milán y Roma y ahora temporalmente en Toronto, en Canadá. Todo tatuador siempre le gustaría tener un estudio, siempre que fuese de él, con muchos más tatuadores, todo bastante bien organizado, crea como una marca, una firma y que sea bastante reconocido a nivel, no sé, nacional o mundial. Música